A modo de información, la empresa que vos mencionás ha iniciado efectivamente una acción judicial en principio en contra del municipio reclamando el pago de 1.127.000 pesos producto de la obra que construyó en su momento sobre la calle Luis Aore, el canal de desagüe soterrado de la calle Luis Aore. Bueno, eso nos ha llegado a esa notificación, hemos hecho la contestación de la demanda pertinente con las defensas técnicas del caso porque si bien la obra, la empresa estuvo e hizo esta construcción, bueno, tenía dos partes la obra, ha quedado algunas partes no terminadas, inconclusas, que fue el municipio el que ha hecho la terminación de ello, como por ejemplo, cuando se sacó el cordón cuneta sobre la calle Monseñor Mugersa entre Luis Aore y Cipriano Morelli, se volvió a hacer para poder darle la pendiente necesaria hacia la boca de tormenta del canal. Bueno, eso por ejemplo formaba parte de la obra, la empresa no lo hizo y algunas otras cosas más, que no recuerdo yo la parte técnica de obra no la manejo, con lo cual el reclamo tampoco a mi entender corresponde en la forma que está planteada. Bueno, hemos hecho la defensa técnica correspondiente y seguirá su proceso hasta que la justicia se expide. No obstante ello, esta es una obra que tiene el financiamiento de la provincia, que gran parte del presupuesto ya fue pagado por la provincia, que quedó una parte sin pagar y que bueno, nosotros estamos haciendo todas las gestiones. Desde lo judicial hemos citado a la provincia como tercero interesado y desde lo político hemos estado en la ciudad de Córdoba el día de ayer en la dirección de recursos hídricos de la provincia, que es el organismo pertinente, planteando la situación que ya está esto, como para que, haciendo las gestiones para encontrar una solución definitiva, incluso hasta la posibilidad de que algunas cuestiones que pudieran estar pendientes de la obra, también poder terminarlas. Doctor, creo que en alguna oportunidad anterior, creo que una o dos veces, algunos años anteriores habíamos hablado con usted sobre esta situación, este dinero se produce, digamos, o está dado por una ampliación de obra, que no quedó claro quién debía hacerse cargo, ¿no? Claro, lo que sucede es que en otras oportunidades hubo reclamos de la empresa porque había habido atrasos en los pagos, o sea, la primera etapa era de 1.985.000 pesos que se concluyó allá por el año 2011 y realmente la empresa la terminó cobrando al año porque, bueno, los envíos de fondos de la provincia se retrasaron. Y después hubo una segunda etapa que fue una ampliación de la obra, una readecuación de la obra, donde indudablemente tiene que ver con el contrato originario a nuestro entender y tiene que ver con el financiamiento de la provincia. O sea, nosotros consideramos que la provincia es la responsable del fondeo de esta obra para que la obra en su conjunto tenga toda la utilidad que tiene que tener. Y, bueno, en medio de eso fue también el cambio de gobierno. A partir del 2011 cambiaron las autoridades de la gobernación, entre ellos de la ESDIPA, hoy la Secretaría de Recursos, o sea, la Dirección de Recursos Hídricos. Perdimos un poquito ahí en principio los contactos que habíamos tenido. Eso quedó en stand-by. Y, bueno, la empresa después empezó a hacer algunos reclamos. En su momento tuvimos reuniones hasta con el jefe de gabinete, Oscar González, en el año 2013 creo que fue, planteando que debíamos regularizar esta situación. Y, bueno, ahora con respecto a lo que te estoy comentando. De todos modos, en el día de ayer nos trajimos un compromiso de, bueno, que la provincia va a tomar el análisis de esta situación y en lo posible dar una solución. Así que, bueno, estamos con eso desde el punto de vista de trámites, gestiones, y desde el punto de vista judicial, bueno, seguiremos manejándolo, haciendo las defensas técnicas correspondientes para, por ejemplo, una de las primeras defensas planteadas es que hay del millón 100 mil pesos hay 300 mil pesos de partes que se pueden perfectamente comprobar que no han sido ejecutadas, con lo cual el reclamo tendría que bajar a 800 mil pesos como mínimo y quizás aún menos todavía. Pero, bueno, eso lo definirá la justicia de acuerdo a las pruebas que se presenten y todo lo demás. ¿Ustedes tienen previsto si hay alguna audiencia más en Córdoba? Quedamos con el contacto efectuado, nos van a responder y seguramente vamos a volver a pedir. O sea, el compromiso fue que antes de fin de año iba a haber una resolución sobre esta cuestión, por lo menos de parte del director de recursos hídricos. Lógicamente, lo tienen que elevar al ministerio correspondiente y tienen que tomar esta resolución, pero bueno, hubo una muy buena predisposición en atendernos y entendieron la situación de que son fondos que para un municipio son complicados de absorber y que, dado como fue el compromiso, tiene que absorber la provincia.